Bienvenidos a La Pasarela Cosplay Veo que hay... ¿Se me oye? Sí Veo que hay bastante público Sobre todo va a ser un dominguito A todos nos cuesta levantarnos Nos quedamos un poquito horizontales en la cama Así, como Quirito cuando tiene la parálisis Que no se levanta en media hora del capítulo Muy bien En La Pasarela vamos a contar con un furado de excepción Como tuvimos ayer Tenemos a Chi Representante española de European Compley Gathering de este año A Hermión Representante española de European Compley Gathering hace un par de años Y a Yuray, guapísima, que viene de Regina Que yo pensaba que no le daba tiempo a cambiarse, pero sí Guapa Que bueno, subcampeona de European Compley este año Representante española de European Compley Gathering Muchísimas cosas, en fin Vamos a repartir dos premios El mejor cosplay individual Valorado en 100 euros Y una mención especial Del jurado a lo que ellos quieran A lo que ellos quieran valorar Es decir, puede ser a la originalidad O a lo gracioso que sea el cosplay A la fidelidad A una peluca que les haya gustado Algo que a ellos les haya llamado la atención Y el premio de eso es una sesión de fotos Realizada por L. Sánchez y Mazda Gutiérrez Fotográfico Así que sin más dilación DJ, pincha bueno música cañera Eso es, muy bien Y vamos a comenzar Con nuestra pasadera cosplay Nuestra primera número 3 Rebeca De la Assassin's Creed Unity Viene de Elis de la Ser Un aplauso para ella Seguimos con Alba Que viene de The Destroyer De Seven Dragon 220 Número 7 Jurado Bien, seguimos con Cristian Número 8 Que viene de Ergo Mundus De Anima Game of Memories Nuestro número 9 De Meburine Nana De Sailor Neptuno De Sailor Moon Guapísima, claro que sí Número 10 Silphario Que viene de Koakuma De Toho Project Siguiente número 11 Silrock and Roll Que nos viene con un crossplay De Astrid De How to Train Your Dragon 2 Domesticando dragones Claro que sí Número 12 Smith Que viene de Razer También de Toho Project Número 13 Otro cosplay Bienvenidos a la grieta Del invocador Sintro De League of Legends Manu Orochimaru Número 14 Jurado Mowai Cosplayer Que viene de Sisi De Code Guías Siguiente una pareja Nuestra más pequeñina X23 Ana Álvarez Con su señor Lobezno Que viene acompañándolo Un fortísimo Aplauso para ellos Número 17 Número 17 Let it go Let it go Elena viene de Frozen Elsa Reina del Gelugos Número 18 Jurado Un fortísimo aplauso Para Yagi Que viene de Koja De Maggi De Aberdeen De Maggi Número 17 Cuidado con este soldado ghost Con Optics ZZ Porque nos puede dar Un buen disparo En la cabeza De Call of Duty Ghost Y un fortísimo aplauso Para nuestro número 20 Sara Que viene de Arwen Del Señor de los Anillos ¿Dónde te has dejado A Aragorn? A nuestro número 23 Mejor la nerfeamos Porque mejor que nerfear A Irelia Nightblade De League of Legends No hay nada Un fuerte aplauso Para Mireia Número 23 Es Delius Que viene de League The Legend of Deadline Ok Número 25 League The Black Ranger Go Go Power Rangers Virus Maximus Número 26 Número 26 Alice Yuong Con un maravilloso vestido De Sara De Dentro del Laberinto Me ha abierto paso Más allá de las sombras Me ha abierto paso Más allá del castillo Para recuperar Más allá de las sombras No confía Porque mi voluntad ¿Cómo era? Porque mi voluntad Es tan fuerte Como la tuya Y tú No tienes poder Sobre mí Grandísimo aplauso Para ella Número 27 Jaime Gómez The Dance Zone De Counter De Astoria Número 28 Nuestra Capitana Amelia Auri Grandísimo aplauso Para ella Seguro que se escucha bien Con esa sarquita Y nuestro último participante El número 29 Fui The Ali Príncipe Ali Al que amaba Y esto ha sido Toda nuestra pasada Espero que os haya gustado En unos momentitos Daremos los premios Y elegiremos A nuestro ganador Muchas gracias A todos Por estar aquí Con nosotros